Desde tempranas horas de la mañana hemos venido adelantando jornadas de control para la verificación del cumplimiento de todas las medidas adoptadas en el distrito de Barranca Bermeja conforme al COVID-19. Pues el día de hoy como tal los números arrojan 17 comparendos a ciudadanos que han incumplido el pico y cédula y entre otros está el comparendo por movilidad indebida de algunos ciudadanos al no contar con los documentos de sus vehículos en regla. El llamado es para la ciudadanía a tener mayor conciencia tanto en sus viviendas como a la hora de estar en las calles y recurrir a lugares públicos, contar con sus respectivos tapabocas, acogerse a los protocolos propios de cada establecimiento y lo más importante el distanciamiento social.